¡Hola! ¿Cómo están? ¡Hola, hola, hola, hola mis chubidubis! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí me veo, me escucho. Hola mis chubidubis, ¿cómo están? ¿Me veo, me escucho bien, más o menos? ¿O qué onda? A ver, díganme. Ustedes díganme. ¡Ah! No sé dónde ponerlos, chicos. Ahí. Ahí me oyen. A ver, ¿me escuchan? ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, chubidubis! Me quito esto, me está volcando. ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Vénganse, chubidubis! Estarán ocupados. Estarán... No sé. A ver, díganme. ¿Qué? ¡Hola, hola, hola, hola! ¡Ay, qué nervios! A ver, díganme algo. Ya vi a alguien ahí, pero no sé quién es. A ver. ¡Vengan, vengan! ¡Hola, Polo! Sí, ya me veo. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Estoy hasta temblando. ¿Cómo se ve? ¿Sí se ve bien? ¿Se escucha bien, Polo? ¿Sí se escucha bien, Polo? A ver, dime. ¡Pregúntame, pregúntame! ¡Ay, me veo muy cómodo! ¡Ay! ¡Ay, te me caes, te me caes! ¿De dónde eres, Polo? ¡Ay, me veo muy cómodo! Sí, ya es mi primer en vivo. Estoy temblando, Polo, te lo juro. ¡De cuá... ¡Órale! El frío, ¿qué tal el frío por allá? ¡Ale! Está cañón, ¿verdad? ¿Y qué estás haciendo? ¿Estás trabajando o estás descansando? A ver... Cuenta, 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 cuenta. Soy muy preguntona, pero... Tú también me puedes preguntar. A ver, dime... Pues yo ahorita voy a hacer de comer, ¿cómo ves? Que por cierto, no he lavado el traste para hacer de comer. Voy a hacer de comer. Voy a hacer... Rápido, ya sé de comer. Voy a hacer espagueti. Voy a hacer... Espagueti. Hay unas flautas. ¿Cómo ves, Polo? ¿Gustas? Ay, aún así estás frío Bueno, o sea que a mí no me gusta el frío O sea, ni tantito No me gusta estar con las Sentirme frío, pues Destemplarme, sentirme con las manos frías No estoy frío, la cara fría Ay, no No gusta estar así calientita No me gusta sentir el frío Pues Que me entiendas, chibolillo Ay, creo que nada más estamos tú y yo Ay, ni modo Así debe de ser Con uno, pues ya ni modo Hay que darle este ¿Cómo se llama? Actitud A un viernes chiquito ¿Y ya estás trabajando? Si no, para no interrumpir, ¿verdad? Acabo que ya supe Chanclas Y los que vienen Si estoy nerviosa Yo juro que no sé ni qué hacer Ni qué decir En serio Pero pues bueno A ver qué onda, ¿no? Creo que es como todo En esto Dicen que si te das nervios Es porque te gusta Y es porque pues Es algo muy natural Muy normal Es que te den nervios Es que te den nervios Pero híjole Estos nervios Me acaban ¿Y tú, Polo? Órale, pues provechito 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 ¿Qué comes? Fíjate Tú trabajando Exacto Eso no No es fácil No es cuando te ve la gente Que realmente no No conoces en persona Tú no es algo así Como que dices Híjole Está cañón Ay, pero no Daré al chento Pol chento Ya que me desenvuelva más No, hombre Ni la boca Me van a callar Ojalá la boca ¿De dónde más uno habla? Ay, Polo Sí te veo Que andas En todos los Los en vivos O las O las ¿Cómo se llaman? De las chicas O los chicos Tú Muy bien En Navidad Te daré Un calendario ¿Te parece? Cierto Bueno, no Esta Navidad La otra Navidad Mira Ah, mira Muy bien Eso me parece Perfecto Así no te aburres No te aburres De comer Este ¿Cómo se llama? Lo mismo Así le varías Tantito ¿No? Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ah, es que si no hago la comida Se me viene el tiempo encima Y tengo que Ir a recoger Este Ir al colegio Regresar Dar de comer Luego irme a mi casita ¿Cómo ves? A mi otra casita Bueno A mi otro negocio Bueno La idea es Es que no Tengo que apurarme Pues Ay Ya vi otra Personita A ver Manifiéstense Manifiéstense Chicos A ver Le chubidubis Venga 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 Sí 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 Todos Todos Aquí Eh 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 Venga Venga Sí Sí Venga Venga Sí Sí Eh Eh Yo creo que lo hice Más bien muy Muy temprano A la hora que realmente Hola Nadia ¿Cómo estás? Polo Yo soy De Irapuato Ciudad de las fresas Nadia ¿Cómo estás? Es preciosa Trabajando También los agarré En el En pleno apogeo De la chamba ¿Verdad? ¿O qué? O ustedes Díganme ¿A qué horas Creen que pueda Yo hacer el en vivo Pero también Para que no No agarrar Este Agarrarlos En la chamba O así En corte Ay Mi linda Nadia Muchas gracias Eso es todo Nadia Échale Venga Sí Nadia puede Nadia puede Sí 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 No te veo Que andas En todos Andas dándolo Con todo Con todo Con todo A las chicas A los chicos Y todo En la noche O tarde O en la tarde Noche Te parece No sé Como a las Siete Ocho ¿Cómo ves Nadia? Espérame tantito ¿Eh? ¿Te gustó el baile Para motivarte Nadia? Venga Nadia Eso Eso Sí 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 Venga Estoy nerviosa Nadia Mira Los dedos Me tiemblan Sí 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 Se iba a dar Dios Muy bien Polo ¿Ya te me fuiste O ya terminaste De comer? Ya está Fría Fría Me estoy quedando Sí O sea Sí Pero también No quiero Ser Este Incómoda Porque realmente Sé que todo el mundo Trabajamos Todo el mundo Estamos haciendo algo Y pues realmente No hay algo que O una hora Específica Pues igual Lo puedo hacer De nada Nadia Ya sabes Prendan la radio Escucha mi canción Muy bien Pablo Muy bien Sí Pues igual Hacerlo Pues a una hora Que realmente Pues diga Ya es hora De que Ya casi todos Van saliendo De que Si ya están En su casa Que ya están Desayunando Digo que ya están No sé Descansando O están haciendo Alguna otra cosa Pero ya están Pero ya están Tranquilos ¿Cómo ven Chubidubis? ¿Tú qué opinas Polo? ¿También igual que Nadia? ¿O qué ondas? Sí chicos Eso sí No hay No hay Este Duda Sí Yo lo puedo hacer Hasta en la madrugada Y todo Pero está Este Porque sufro De insomnio De vez en cuando No crean Y digo ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Pero no No Señor No ¿Cuánto tiempo Perdón De 6 a 8 Ay Este Es una buena hora Polo Vamos poniéndole A las 7 y media ¿Cómo ven? 7 y media Sí Porque tampoco No O sea Como ustedes Están trabajando Están Este Horas de De labor Y todo Entonces tampoco Se me hace justo Que uno Este quitando El tiempo ¿Verdad? ¿Cómo ven? Ay perdón Pero Me choca Están haciendo ruido Mira que está Ay 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 O O Igual También A lo mejor No hacerlo No hacerlo A la misma Hora Que 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 Eh Pues lo Es que De recta Para que alcances Tus horas Ándale Que voy al baño Taz Que voy a Quien sabe Donde Taz Sí 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 Así lo voy a Hacer Vamos a ver Ay Muchas Gracias Sí El primero De muchos Y que se me quite Esta Temblorina Que traigo A ver Chicos Llegame Cuanto tiempo Llevamos Más o menos Para irle Calcolando Tampoco No para Ir O como ven No se les olvide El like Chicos Y compartir Para que vean Que ya puedo Uy Voy a hacer Fiesta Como ven Chicos Entonces Este Igual Hago el ratito Uno Como ven Lo hago el ratito Y Vemos A ver Que show A ver Si se conectan Más A ver Si Ahí vemos A ver Que onda Vale Me dio Mucho gusto Mis Chubidubis Hermosos Los adoro Ay Aunque seamos Dos Ay Soy feliz Como una Lombriz Muchas Gracias Los quiero Los adoro Y nos Vemos al ratito Vale Adiós Sh